¿Cómo sucedió? No sé Si mis planes no tenía enamorarme Pero yo te vi tan solo Y como yo vine sola No lo pensé Y deseé acercarme a ti Cuando te vi, vi, vi Supe que tú eras para mí, mi, mi Es que a mí me gustas solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común, baby Cuando te vi, vi, vi Supe que tú eras para mí, mi, mi Es que a mí me gustas solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembo La noche está buena, bailando contigo Se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembo La noche está buena, bailando contigo Se pone mejor Salí pa' la calle sin rumbo Esta vez en mi plan es enamorarme de ti Pero no pasó ni un segundo Entraste en mi mundo Y en tus ojos me perdí, baby No sé cómo fue que tú metiste en mi cabeza Pero finalmente he encontrado en mi cabeza Pero finalmente he encontrado en mi principio El que sabe dominarme cuando me besa Ahora quiero cantar que lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembo La noche está buena, bailando contigo ¿Cómo se pone mejor? ¿Cómo se pone mejor? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió? No sé Pero ya sé Cuando suena el dembo La noche está buena, bailando contigo La noche está buena, bailando contigo Se pone mejor ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió? No sé Si en mis planes no tenía enamorarme El día estáb Pathola ¿Cómo se pone mejor?